Good afternoon, mis parceros, mis compitas, re mamalones En la buena, parceros Que... Raza Bueno mis parceritos, hoy traemos un video muy chingón, parceros La vez pasada, en un en vivo, vimos el grito de independencia que se hizo en el Zócalo, parceros Y vimos que también hicieron un concierto muy brutal Entonces, entendimos que en ese Zócalo hacen uno de los conciertos más grandes Y ya hemos reaccionado a que allá van artistas brutales Y eso se llena, van 200 mil, van hasta 350 mil personas, parceros Y hoy vamos a ver un video que es el centenario de la revolución mexicana Yo, México Que supone que también que es un evento muy brutal Es uno de los más brutales que han hecho allá en el Zócalo Y pues como siempre yo creo que nos va a sorprender Porque siempre los eventos de allá son inmensos Bueno machitos, y si quieres apoyar nuestro canal Por favor suscríbete Ya estamos muy cerquita de los 160 mil suscriptores Y para que te lleguen las notificaciones de todos los videos Si nos quieres seguir más de cerca, ver nuestras historias, ver fotos Sugerirnos videos Puedes escribirnos a nuestro Instagram Soy yo un bajo machito Lo mismo en TikTok y a Facebook como macho pecho peluda Uno, dos, tres ¡Ah, de 2010! Y brotó el planeta azul Y el agua crece Y habla Y participa El agua Pide espacio agricultor ¡Uy! 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 ¡Eso fue en el 2010! ¡2010! ¡Parse! ¡¿Cómo?! ¡Uy! ¡Eso tan grande! ¡Pero qué, men! O sea, México ¿qué? ¡No! ¡Uy, no! Yo me esperaba que fuera ahorita hace tres años ¡Sí! Yo también ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! 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 Uy pero eso de quien fue, de que artista o que, de que fue lo que fue? Fue la historia mexicana, Pepa La revolución mexicana, corte Uy, mire ese escenario No, ho, 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 no Ya acá lo dejo Huitzilopochtli Vamo Al dios chicos, acuerdan del video? Los dioses son los dioses ¡Suscríbete! ... No, 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 no ¡Pare, pare! No, no, no ¿Qué es eso Jimmy? agresivo no men, pero que pasa nosotros en que clase de país estamos entonces hermano no man, eso si me hace sentir muy bajo a lo bien uy no, en serio dedicarle todo eso al día a la independencia eso ya es muy pasado chino eso es un evento demasiado profesional ya fue en época de AMLO no, porque fue en el 2010 imagínese, hace cuantos años, 20? 12 emisos Nicolás 12 años hace 12 años de acuerdo al pensamiento dual mesoamericano la vida surge del inframundo lugar de la muerte se asocia al ciclo del sol muere al atardecer y renace al amanecer muere al atardecer 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 ¡Españoles! Martín Cortés En adelante me pueden llamar Doña Marina Yo no vendía mi raza Fui vendida por mi raza Y otra cosa No pierda Ni ensucien jamás El huipil Teclau y Pilsin ¡Gracias! 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 que acá nos haría entender todo lo que están haciendo, parce es más que todo la historia ya la conocemos más ya la conocemos muy bien pero lo están haciendo de una manera muy espiritual o sea, muy muy bacana así fue como quedó una centralización que nos paraliza el temblor de 1985 tuvo en la respuesta ciudadana una contraparte de igual intensidad una movilización fraternal sin precedente sin esperar órdenes políticas la ciudadanía con fervor solidario se organizó con su familia con su escuela con su iglesia y con eficacia se hizo presente a donde hacía falta dimos con la clave del bienestar esa acción inteligente y conjunta que se llama ciudadanía ee, ni, ni No lo he visto. No lo he visto. R.E.H.I.A. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Martín 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 Bueno mis parceritos La verdad yo no me esperaba Ese final de ese evento Yo pensaba que iba a ser algo muy cool Pero ese final fue algo más Como de espectáculo O quien sabe que ahora han representado en esa parte Pero la verdad el evento muy bueno Y no nos sorprendió Mucho parceros Un evento de esos Puede valer muchísimo dinero porque no más Esa cantidad de actores Actrices, bailarines Pero recuerde que siempre lo hacen Sin pago, ellos lo hacen así porque Son los militares Pero igual las personas que hacen los vestidos Los que diseñan las luces Los que hacen los videos La luz No parceros Es que hermanos Es un evento del 2010 Es que eso es lo que me tiene más aterrado Es que podrán hacer hoy en día O sea no México está a otro nivel Parcero de verdad Esta gente está a otro nivel No hay otra palabra De verdad es que Es indiscutible que ellos tienen Están a otro nivel en esos eventos De verdad Es que lo hacen muy impresionante Es parte Y los llevan en la sangre Es que los llevan en la sangre Representar a su país Llevan en la sangre a hacer ese tipo de eventos Esas obras de teatro Esas manifestaciones culturales No man Eso es una cosa que ya lleva de años Eso es un trabajo ¿Sí o qué Jimmy? Eso no se logra Eso no se logra a la noche a la mañana Eso sí se los digo Que eso no se logra en dos, tres años Eso es un trabajo que viene ya Treinta, cuarenta años ¿O no? Sí, claro Imagino que el organizador El organizador debe ser casi que el mismo Las personas deben de ser Pues les deben de cambiar mucho Pero los líderes deben de ser más o menos los mismos O sea es una cosa de generaciones Así que bueno mi raza La verdad Este video nos dejó impactados No hay otra palabra sin P Sin palabras Así que queremos ver sus comentarios No sé si les trae recuerdos de esto a todos los mexicanos Fue en el 2010 No sabemos qué presidente estaba en ese momento Háganoslo saber aquí en los comentarios ¿Cuál era el presidente que estaba? ¿Sí? ¿Será que ese? No sé No sé Sea en el 2010 No sé Así que bueno machitos Háganoslo saber aquí en los comentarios Impresionante este video De verdad de corazón Este video se merece todos los likes que existan De verdad Si tú eres mexicano Y no les da like a este video Parse A lo bien Reconsidere Reconsidere su ciudadanía mexicana Reconsidere Así que vamos Con toda mi raza Ya saben Suscríbanse Denle apoyo a este video Compártanlo Porque está espectacular Eso lo tiene que ver El planeta tierra Así que Dios los bendiga Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos Gracias Total Vale Vale ¡Oh, yeah!